With you in the middle En esta despedida Lo que quiero de llorar Decidiste en el final Y aunque fui tu guía Me doy cuenta de que estás Exigiendo libertad Y así te vas Fuiste bien Solo bien La verdad Y así te vas Y así te vas Y así te vas Y así te vas En esta despedida Lo que quiero de llorar Lo que quiero de llorar Decidiste en el final Y así te vas Y así te vas Y así te vas Y así te vas Y así te vas